Bueno, la Fundación Grupo Ucamao de la Paz está en una etapa de exhibición de esta obra, Juana Azurduy, en calidad cultural y educativa en todo el país. Ya concluyó la etapa comercial, aunque esta todavía se mantiene de alguna manera, pero ahora hemos iniciado la etapa educativa. Los colegios, las unidades educativas en general, incluso las universitarias, nos solicitan permanentemente la obra y estamos a disposición, exhibiendo en todo el territorio nacional. En cuanto al proyecto de la Casa de la Cultura de Cochabamba, vamos a iniciar este lunes 10 la serie cine de película, con la idea de que se institucionalice un horario y una fecha permanentemente a lo largo del tiempo para que los espectadores puedan participar y asistir a las programaciones que se hagan. En esta oportunidad vamos a iniciar la etapa, esta nueva etapa, con Juana Azurduy. Posteriormente vendrán algunas obras del Grupo Ucamao y se abrirá ya el espacio para todas las demás producciones nacionales, incluyendo las obras universales del exterior. Bueno, invitamos a todos los espectadores de Cochabamba a asistir el día lunes a las 7 de la noche, se inaugura esta serie y esperamos que en adelante puedan participar todos los espectadores de manera regular los lunes.